Déjame decirte que el porqué es porque, aleluya, el diablo te ha cegado. Por eso la gente anda caminando y no les importa. La gente, aleluya, anda como si nada. La gente no les importa, la gente piensa que el infierno es un juego. La gente piensa, aleluya, que el infierno, aleluya, simplemente es un lugar de un día, de una semana, de dos semanas, de un mes, de dos meses, de un año. No, déjame decir, amados amigos, que el infierno es real, aleluya. Y hoy están viendo y llamas, y hoy están respuestas de gente que no le sirva la voz de Dios. Y hoy, aleluya, están quemándose, pidiendo por una oportunidad, la que usted está teniendo. Hoy la gente, aleluya, se está quedando y llamas, pidiendo una última oportunidad, pidiendo, aleluya, pues, esta oportunidad que usted tiene hoy, aleluya, la gente, habla la Biblia de una historia, una historia muy real, porque está en la Biblia y lo creemos, aleluya, de alguien que lo tuvo todo, de alguien que se le habló la palabra del Señor, pero no obedeció, aleluya, y la riqueza.